Mezclando al cien con DJ Marley Mendieta El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidar Te amo, qué hago para alzar el vuelo Para aceptar que terminamos Anduviera lejos y yo fuera un árbol De paz, qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando y decir no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin hablar Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y decir no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin hablar Hoy te preguntarás amor De qué quiero hablarte Y yo no sé cómo expresarte Lo que llevo en mi pecho Es algo que dentro de mí nació Y cada día es más grande Que ya no me deja respirar Y me ahoga por dentro Tan solo soñando tus besos Yo vivo, es extraño No sales de mí ni un segundo Esta vida la diera Por tenerte Te miran mis ojos Que quieren decirle Lo que solo a tus ojos pudiera contar Que brillan por tenerte Por amarte Déjame entrar en tu alma Y así sabrás que te quiero Te mostraré lo que siento Y tú sabrás si me amas Y no sé qué pensarás Cuando sientas que a mis años te digas te quiero Y no sé si me odiarás Y hoy yo no sé lo que harás Pero estás en mis sueños Y no sé qué pensarás Pero me atrevo a jurar Que yo te estoy queriendo Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar a la nube blanca Y dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuánto Yo te amo He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Tanto te paso tanto, tanto te puedo conmigo, aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo conmigo, porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Yo sabía, sabía, sabía que un día iba a pasar Y ya no pensé que tan pronto llegar al final Tu partida, ha dejado mi alma en pedazos Y hasta siento, que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mi vivirás Puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando, yo te consolaré Ven mañana si quieres, aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé, qué pasará si tú No vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor, lo sé, si no decides regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida No te vayas amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón te llevas en tus manos Válame como no estés Ya no pierde la vida Porque te tienes que alejar Tú que dices, me mata La soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré esta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Llegaré hasta el cielo a buscar un alma Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Besaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Alejandro y Luis Alberto Serencio, bienvenidos Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me gustó bastante Pero siempre lo no Te sorprenderás con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Te comprenderás Que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar Te sorprenderás Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me dejaste para la ciudad pensando Que todo iba a ser Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo Después de todo no eras importante Lo que había en tu corazón Me dije Me dije Voy a regresar a mi pueblo Y te diré Que por favor me perdones Que aceptaré Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento Porque presiento Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Como no somos nada ya Ahora soy lo peor verdad Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras Ahora me tiras en un lincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Y te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Yo no he podido olvidar Esa mujer Que le enterró Mil espinas a mi piel Y resucitaré Si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé Cómo deben amarse Los hijos de Dios Pero la vida Es tan absurda Y se marchó Que una mañana Desperté Y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuela Por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a ver Le me pregunto Si recuerda A este hombre Que la quiere Me pregunto Si ha cambiado Su mirada O su forma De peinarse Me pregunto Si las frisas Algún día Podrá encontrarme Del aroma De su alma ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Lucy Eres mi vida Yo sé bien Que aunque pasó Tanto tiempo Si quizás Te vuelvo a ver Me estremezco Yo sé bien Que aunque pasó Tanto tiempo Eres tú Mi más bonito Recuerdo Me han contado Que volviste A mi pueblo Que caminas Solitaria Y callada Y que solo Vives de los recuerdos Del primer amor Que llegó A tu alma Tú también Fuiste Mi primer amor Tú también Fuiste La primera ilusión Que entró A mi vida Pero marchaste Y todo se acabó Y las palabras Que decían Se marchó A mi me dolía Hoy que regresas Con mil ganas De amar No has olvidado Que nos dimos Ayer Tanta ternura Vuelve Mi reina Que te quiero Besar Vente mi vida Y te prometo Adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme Bésame Ámame otra vez Mi madre Quiéreme Ámame otra vez Quiéreme Bésame Ámame otra vez Mi madre Quiéreme Bésame otra vez Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Cogo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Y tal vez me diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero saberte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero saberte hasta el final La risa del mundo, la risa del porqué, es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, es como ayer, no te sacerlo el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro, la forma de verte, no tengo la fuerza, no olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego, porque sin tus besos, no puedo vivir No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños, y quedé sola otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? ¿por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena No será la última vez, que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho, sangrando el olvido, no pensé que iba llorando Si Dios mil veces me vio jurando, que no lloraría por un cariño Y hoy, soy un alma condenada a vivir, donde no hay esperanza Fue su amor primavera, en mi otoño, y lo hice imposible No quería enamorarme de nadie, y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos, que yo sería libre Si la encuentran un día floral, díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre, le estoy esperando Cuéntale algún recuerdo, y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida, que venga, que la estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la he de mi feliz, y que en verdad te enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí Que vea alguna estrella brillar, si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol, si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la he de mi feliz, y que en verdad te enamoré Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa y mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Luisa y Nadalí Las medisas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y que solo me diste el dolor Así es la vida Quiero justificar tu falta Diciendo que yo me fallé Vamos que esta pesa me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo ¿Quién tuvo la culpa? Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Falla tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Que sientes ganas De continuar Quiero saber Que estando luego Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mi De todas las luces Que me la solía pasar Tirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente Sorrío Porque estás aquí Mira Te siento miedo Miro en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres Lo más bonito Que di mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber Que nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si es tanto luego Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Cuando me dejaste Quedé Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu nada Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Que iba a imaginar Amor Que tú me dejarías Sin motivo Y sin explicación Siendo tú la vida Mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar Amor Que tú me dejarías Sin motivo Y sin explicación Siendo tú la vida Mía Bajaban gotas De agua Por mi piel Y eso a mí Me sorprendía Mi cuerpo Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto ¿Qué sería? Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto ¿Qué sería? Me miro al espejo Para ver Y eran lágrimas Que corrían Por mi piel Yo no quisiera Llorar por ti Pero se me salen Las lágrimas Yo no quisiera Llorar por ti Pero se me salen Las lágrimas Yo no quisiera Llorar por ti Pero se me salen Las lágrimas Yo no quisiera Llorar por ti Pero se me salen Las lágrimas En Bucaramanga Elisa Estefanía, la consentida de John Rueda Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso, mi destino está a tu lado Tu cariño te ha perdido, sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor, guardando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel, fijarme en su intención, y en ese gran amor que me inspira Y beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos para estar siempre a tu lado, corazón Y vivir a plena vida, el amor para estar siempre a tu lado, corazón Y gritar a todo el mundo, mi ilusión Beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Después de amar, hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas, hoy te alejas, te vas de mi vida Que ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me transtornar No puedo creer que esto suceda ¿Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así? Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime que ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Música Y un marcelo a la vida Y al santo y conmigo Música Parece Que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no Me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Y después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Tal vez me va a ser muy difícil Tenerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible Sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida Pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga Que del pasado Que del pasado no quieres saber Pero el tiempo No va a impedirlo Tu corazón Decide también Dices que Vas a olvidarte Presiento que Me vas a querer Yo no creo Ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo Ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir Yo no te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pídele ayuda a Dios Yo no creo Ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo Ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Siento que Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Yo sé bien Que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste A calmar Mi sufrimiento En mis sueños Siempre vas a estar Mi reina linda Este amor Nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más Te necesitaba Señalando El camino Menos doloroso Me brindaste Lo más tierno Que nace del alma De tu vida Me diste Lo más puro Y hermoso Un angelito Del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Que brinda Sus besos Todo lo vuelve Ternura Con una Palabra Como por arte De magia Me lleva Hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Alicia Patricia Maestra Madre del Cristo Torre Es el tijero Mezclando al cien Con DJ Marley Mendieta Adverta Marley Mendieta Y en exactly Que exacerbate Es luchara Es lucha Jones La sirena Su聊